Tiene talento en este programa para bailar. Bueno, pero está retrasado, recordemos que es el lanzamiento de unas líneas de crédito. Exactamente, crédito para el sector productivo y para el sector industrial, según lo que se anunció en forma previa, una tasa que no existe hoy en el mercado. Una cortita a las 10 de la mañana en el Museo de Ciencias Naturales Amado Bonplan hay un encuentro internacional de museos y de patrimonio. Es una convocatoria que hace la Asociación de Directores de Museos de toda la República Argentina, que va a tener como epicentro a la capital provincial. De lo que no hablamos fue de... Primero hay que decir que cayeron las elecciones en Chaco. Así es. ¿Cómo es eso? Cayeron las elecciones, el Superior Tribunal de Justicia de Chaco no dio, o sea, declaró inconstitucional la convocatoria de elecciones sin paso y con colectoras en la provincia de Chaco, las elecciones locales para gobernador. Claro, recordemos que en el ámbito de la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco se había establecido por única vez que no iba a haber primarias abiertas simultáneas y obligatorias y que habilitaba para este turno electoral del mes de septiembre de que, como no hubo paso, se permitan colectoras. El Superior Tribunal de Justicia dejó sin efecto esto, no apeló al Poder Ejecutivo Provincial, que tenía esa instancia, y ayer se conoció el decreto 536. El 18 de junio, Día del Padre. Día del Padre. Día del Padre. Fin de semana largo. Fin de semana largo. Primarias abiertas simultáneas y obligatorias. Y el 17 de septiembre, las elecciones provinciales. ¿Y esto cambia un poco el tablero? Sí, sin dudas, sin dudas, porque la idea era que con las colectoras y al no haber paso, vos podías establecer sistemas corrientes. Sí. Sistema corrientes. Esto deja sin efecto y obliga, en el caso puntual, de la Unión Cívica Radical, sí o sí, ir a primaria abierta simultánea. Bueno, al radicalismo le conviene, le favorece. ¿Quiénes son los precandidatos? A ver, hoy en realidad al peronismo le conviene más que al radicalismo hoy. ¿Por qué? Y porque había tenido cinco precandidatos. Ajá. Los tres más conocidos son Gustavo Martínez, actual intendente. ¿Pero Martínez va ahí por el peronismo o va ahí por fuera del peronismo? Y son todos peronistas. Son todos peronistas. Martínez tiene su lista, su partido. Sí, sí. Por el otro lado, también estará participando Domingo Pepo, que estaría recuperando a un sector del partido renovador que lidera Sergio Massa a nivel país. Y, bueno, Jorge Capitaniz, que dice, va por su reelección. Ajá. Bueno, quedamos todos así medio como agotados. Sí, quedamos así mirando todo porque... Pero, ¿qué pasa? A ver...